hola bienvenido a mi canal estrella de estar rituales hoy voy a compartir con vos el secreto del hilo o pulsera roja las pulseras rojas o hilos de color rojo son considerados amuletos de buena suerte actúan como escudo de protección contra las malas vibras y contra toda la mala energía contra el mal de ojo envidias chismes habladurías celos este es un excelente talismán que te ayuda a canalizar la energía positiva armonizar y proteger todo tu cuerpo y tu espíritu además atrae la buena suerte simplemente lo que necesitas es un hilo un cordón una cinta un listón o lana de color roja esta cinta puede ser de cualquier grosor y de cualquier textura y si es de algún material natural como algodón mejor aún este amuleto de hilo rojo lo pueden llevar tanto hombres como mujeres de todas las edades y para fabricarla lo único que vas a necesitar entonces es aproximadamente 50 centímetros de esa lana listón cinta o cordón aquí te comparto tres lazos rojos de diferente ancho y textura para el trabajo solamente vas a necesitar una la que vos quieras o te guste o puedas conseguir simplemente vas a colocar la cinta o pulsera roja en tu muñeca izquierda ya que este es el lado receptor del cuerpo y del alma y a través de ella se hace la conexión vital con las energías protectoras si quieres además lo que puedes hacer es colocarle unas gotitas de alguna loción o esencia de protección a la pulsera roja antes de colocar tela esto es opcional puedes utilizar si quieres loción de ruda loción de lavanda agua florida loción de protección la opción de protección esotérica casera agua bendita la que vos quieras o puedas conseguir luego también como un paso opcional lo que puedes hacer es colocar este talismán entre tus dos manos y así pedir con fuerza y con fe una oración de protección por ejemplo una oración a san benito al arcángel miguel a san jorge o el salmo 91 sino simplemente decir con fuerza y con fe algunas palabras para activar la pulsera por ejemplo con este hilo rojo me protejo como un escudo de todo mal y atraigo la buena suerte hoy y siempre hacia mí ahora ya es momento de colocarte la pulsera para ello te recomiendo que estés sintiéndote positivo bendecido agradecido puedes atártela vos mismo o puedes colocarte la otra persona la persona que te ate el hilo rojo en tu muñeca izquierda debe ser alguien de tu plena confianza alguien que vos sientas que te ama que desea el bien hacia vos por ejemplo tu pareja tu mejor amigo tu padre tu hijo vas a amarrar este hilo rojo haciendo por ejemplo tres o siete nudos yo te recomiendo que sea tres ya que es más fácil y puedes una vez que elegiste entre tres o siete darle una intención para cada nudo por ejemplo puedes pedir ante el padre el hijo y al espíritu santo sino también puedes pedir por salud dinero y amor recordar no amarrarte muy ajustada la pulsera para que en esta no te moleste y lo hacemos si lo haces vos solo de esta manera salud dinero y amor ajustamos bien y el excedente lo cortamos esta pulsera roja ya no te la vas a sacar la vas a tener siempre puesta inclusive para dormir para bañarte para hacer cualquier tipo de actividad si por alguna razón no puedes llevar este fantástico talismán en tu muñeca izquierda lo puedes colocar en tu tobillo izquierdo lo haces de la misma manera y colocándolo ahí tendrá el mismo significado y efecto los niños los niños los bebés también pueden llevarla se le puede atar un hilo rojo que es aún más finito por ejemplo en su tobillo izquierdo te digo esto porque quizás en la muñeca izquierda incomode cuando juegue o quizás se lo pueda llevar a la boca etcétera también te recomiendo que le coloques un hilito roja a tu bebé si llora mucho por la noche o si tiene dificultades con el sueño también te va a ayudar para evitar el mal de ojo si la pulsera roja mientras que la tenés puesta la perdés se te cae se sale lo que tenés que hacer es con la anterior si la encontraste por ejemplo la podés quemar y en ese mismo momento haces una nueva y te la volvés a colocar no hay problema si junto con el hilo rojo tenés otras pulseras o el reloj también podés comprarte la pulsera o hilo rojo en cualquier tienda, feria o también por internet y si lo deseas podés activarla rociándola con algún aceite protector guau guau bendita y diciendo una oración con fuerza y con fe aquí en la descripción de este vídeo te comparto algunas oraciones que te puedan servir y también algunas recetas que están en mi canal para fabricar tu lesión si querés a tu pulsera o hilo rojo le podés colocar alguna medalla o algún otro símbolo que vos familiarices con la protección por ejemplo la medalla de san benito, el ojo turco, la mano de fátima, el ojo de venado, etc. podés usar la pulsera así como está, simple, si querés le podés hacer 7 nudos o podés usar la medalla o la protección que quieras junto a ella esto depende de tu fe y de tus creencias este maravilloso amuleto además es ideal para regalar el hilo rojo te dará excelentes resultados si te ha gustado este tip, si te ha sido de ayuda te invito a darle like al vídeo, a comentar, a compartir para que este canal pueda seguir creciendo también te invito a suscribirte a mi canal si no lo estás y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones con los nuevos vídeos e información muy útil e importante para vos muchas gracias por estar ahí, bendiciones infinitas y te espero como siempre en el próximo vídeo a ver el próximo vídeo y y y y y